Diga, esos son dos compadres, un compadre rico y un compadre pobre. El compadre rico quiere por un negocio, se topa con ese compadre pobre. El compadre rico le dice al pobre compadre, los negocios que dan son de mujeres músicas y bebidas. Dice el rico, compadre, pues vaya y busca las cuatro mujeres. Se fue el compadre a buscar las cuatro mujeres para empezar el negocio. Y busca, y busca, y busca, y llegó el compadre. Dice, compadre, ahí están sus cuatro mujeres como usted le ordenó. Dice, compadre, ahora yo quiero que usted vaya y busque cuatro hombres para hacerle compañía a esas cuatro mujeres. Dice, compadre, no tengo pasaje para irme, pues tenga esos dos pechos y váyase. Se fue el compadre a buscar cuatro hombres para hacerle compañía a esas cuatro mujeres. Dice, compadre, y busque, 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 y busque. Dice, compadre, ahí están sus cuatro músicos, como usted me ordenó. ¡Bien, Quina! Dice, compadre, ahora yo quiero que usted vaya al almacén y traiga cuatro cajas de ron. Dice, compadre, yo no tengo pasaje para ir. Pues tenga esos dos pesos y váyase. Se fue el compadre al almacén a buscar cuatro cajas de ron. Y busque, 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 busque. Llegó el compadre. Llegó el compadre. Dice, compadre, ahí están sus cuatro cajas de ron, como usted me ordenó. Dice, compadre, ahora yo quiero que usted vaya a la calle 45, número 54, número 54, que después que usted venga a la 40 pesos. Dice, compadre, oye, no tengo pasaje para irme. Pues tenga esos dos pesos y váyase. Dice, se fue el compadre a la calle 45, número 54, que después que venga a la 40 pesos, y busque, y busque, que fue el compadre. Dice, compadre, en la calle 45, número 54, la patrulla par de cuatro, saqué mis 38, seis tiros le pegué. Que tenga esos 40 pesos. Déjame la señora de su mamá, 67, 76, sería el par de tres, le dé a su papá, 79, 97. Ustedes esos ocho pesos, váyase con una camisa, 55 pesos le pagan, o sea, voy a dar el par de ocho, no es para usted, con seis me quedo. Ya.